De raso. De rosa y de raso. Sí, esta fiesta era un poco sin miedo, así que vamos a... ¿Pero tú sabes cuál es el dress code? Porque yo estoy viendo a gente muy dispara. Pues eso, sin miedo. Pues cada uno se quita el miedo a lo que sea. Y yo, que no soy muy de rosa y no soy muy de raso, me he lanzado a la piscina. Pero te queda bien, ¿eh? ¿Sí? Exacto. Y también te quedan bien muchas cosas que hemos visto actualmente que acabas de estrenar. ¿Cómo qué? A ver. Pues no sé, a ver, imaginemos. ¿Te imaginas que ahora te digo Pekín Express? No, no, no. ¿Qué ibas a decir? No, no, ya lo dices. No me digas. Pekín Express en África, en sé lo que hicisteis. O sea, bueno... ¿Pero de eso que tenías dos años? No. Vamos, tú eres joven. Bueno. Sí, hijo, eres joven, ya te digo. Bueno, total, a lo que voy. Élite, tía. O sea... Élite, tía, sí, como titular. Élite, tía, ya. ¿Mujer racializada máximamente? Me encanta. A mí hacer rocío, la verdad, que ha sido un regalo y... Espera, espera, espera. ¿Un regalo o no? No, cambiemos de frase, por favor, que todo el mundo decir lo del regalo, que pesados sois todos, ¿no? Ay, es que, en verdad... ¿Cómo estudia la frase? Te la dan. Según te dan el papel en él y te dicen, tienes que decir que tu personaje X ha sido un regalo. Bueno, pero, ¿cómo es ser mujer racializada realmente? Porque, al final, se le preguntan ante Aya Brown. O sea, es una mierda, ¿no? Bueno, es complicado, es complicado. La verdad que es difícil conseguir un papel en el que no tengas que justificar que eres negra. Yo, por suerte, en la serie, Rocío es una chica que va a un colegio pijo y no se tiene que contextualizar en ningún momento. Ella tiene dinero y va a un colegio rico y no hay ningún problema. Entonces, esto para mí ha sido muy bonito de hacer, la verdad. Te la he cambiado. Me la he cambiado, me la he cambiado. Pero, de repente, como que me sorprende, ¿no? Porque, al final, tu personaje sí que hace, de mujer racializada, de no prejuicios. Es una lucha de pensamientos que... ¿La vida real también pasa? Que puede suceder, exactamente. Puede suceder. ¿Y te ha pasado temas de bullying y todo eso? Sí, claro. ¿Y tú cómo? Bueno, estamos por encima de todo esto, ¿no? Yo creo que ya estamos... ¡Hombre! ¿Y qué has aprendido tú de tu personaje? He aprendido a conocerme a mí misma, a reconocerme a mí misma y, sobre todo, a luchar un poco por la justicia, ¿no? Que creo que es lo más bonito que tiene Rocío. Pues sí, totalmente. Pues nada, disfruta esta noche de Rosa Maravillosa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Bella.